Para la noche a la estrella Para morir un barco para la vida Y para mi amor Es mi libertad Yo no sé vivir sin ti, ay sin ti Mi cielo oscuro Fue como el álcool que prefiamos tus ojos Y se quedó de nudo Y se quedó de nudo Espinas en el alma llego yo El de que te olvidaste tú de mi El de que te olvidaste de mi amor Espinas en el alma llego yo El de que te olvidaste tú de mi El de que te olvidaste de mi amor